Te violamos a tu bebé como en una peliservia Practico abortos con motosierra Sin licencia, el nombre de la ciencia MK Ultra, una vida sin clemencia Antichrist, superstar The Omen, el héroe de los niños como pop y da performer Desayuno fetos con los pies deformes Dino Velvet en el puesto, uno de las listas Forbes Con los ojos cerrados, speedrun de Polybius Estrellas de la heroína como Sid Pithius Una leyenda como la destrucción de Daisy Oh Dino Velvet, eres cruel y sexy Say a sand don, shi daddy don Say a sand don, shi ye santa don El anduerzo desnudo, la biblia de los junkies GG, Allen ha sido el único punky I'm Hero, on 4chan, hasta la jodida Lin-Anne es mi fan, World of Death, going to die Las delicias de mi sigue, más de 004, este disco es tu fetiche No me río con Derbez, si con Retardo Tron Si quieres aprender, Rare Cinema es el blog A la décima, pa' la vencida Prefiero Escuadrón 731 a Escuadrón Suicida Tu zorra en mi sótano, muriendo de hambre Megan is missing, it's low, take your puke chamber Everybody keep me safe, free some of them, come in some of them Take my friends, done this in my face, f**king off my paper tape Share your stand, don't, shi 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 ¡Suscríbete al canal!